Ahora sí estamos más a gusto, ya salimos de misa, ya se siente uno mejor, feliz domingo para todos, gracias mi Dios por permitirme venir a misa de Jalitos. No me quiero ir, no me quiero ir, pero me tengo que ir, nuestro último dominguito que estamos aquí, mañana nos vamos temprano si Dios quiere, y después regresamos, a ver si podemos al carnaval, vamos a grabar a las muchachas, a ver si no se enojan, van a decir, ¿por qué se lo sacan? Dominguito, dominguito, suavecito, ya se escondió la muchacha, no quiero salir, dijo ya no salgo, ahí está, saluditos de parte del Tigre 3, desde Jalitos, aquí estamos, en esos pueblitos maravillosos, se hacen nomás, que chulada, aquí se vive, viene, nomás hace falta un buen trabajo ya para quedarme aquí, así me quedo, con un buen trabajito si nos quedamos aquí, vamos a esconderse, vamos a esconderse, vamos a esconderse, vamos el señor no quiere salir, el señor no salgo. Están grabando toda la gente para que salga aquí a los videos del Tigre 3, sí, para que salgan, para que salgan,енный, que si nos quedan aquí, está generando aquí, no van a salir y sabe que toda la gente de Galicia